Hola, mi nombre es Cristian Alba, soy delantero y soy nuevo jugador de Siva FC. Primero que nada, contento de llegar a un nuevo país, a una nueva liga, con nuevos desafíos y bueno, con la responsabilidad de afrontar este nuevo torneo en un club tan importante como Siva. Bien, la verdad que bien, ya prácticamente me ateré rápido, los compañeros me hicieron sentir uno más del primer día y bueno, ahora ya, gracias a Dios, mañana sí podemos debutar y poder dar una mano al equipo. Y aportar experiencia, aportar donde me toque, donde me pide el profe, en lo grupal, tanto dentro del vestuario como en la cancha, hacer entrenamiento y bueno, en el partido obviamente ir sumando y aportando bien elito de arena para que el equipo pueda llegar a lograr los objetivos. Sí tenía un poco de idea, obviamente, y de recomendaciones por ex compañeros que han estado aquí en el país, en diferentes equipos, me habían comentado en la liga, en algunos de los clubes y lo que ha crecido año a año y bueno, eso fue parte de lo que me motivó a venir aquí. Que, bueno, que confíen en nosotros, que hay un buen equipo, estamos en el mejor club del país y que paso a paso vamos a ir logrando los objetivos que se propone el club. Hasta luego.